Hola curiosas y curiosos de la ciencia, como cada semana te traigo las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Y esta semana te hablaré sobre noticias de astronomía, con nuevas imágenes en rayos X del espacio, inéditas fotografías de una luna de Júpiter, nuevas estrellas con condiciones raras y restos planetarios hallados en enanas blancas. Y también te hablaré sobre el nuevo planeta encontrado alrededor de nuestra estrella más cercana. Además, noticias muy interesantes de medicina, con nuevos tratamientos contra el VIH, los ictus cerebrales y las enfermedades transmitidas por garrapatas. Ah, y como casi siempre, nuevos estudios preocupantes sobre el calentamiento global. Como ves, noticias muy interesantes, así que no te las pierdas y acompáñame hasta el final. Pero antes, no dudes en suscribirte, activar las notificaciones y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. Anuncia la cura de una mujer con VIH tras un trasplante de células madre de cordón umbilical. Una neoyorquina con leucemia ya es la primera mujer y la tercera persona hasta el momento en curarse del VIH y fue después de recibir un trasplante de células madre de un donante que era naturalmente resistente al virus. Se trata además de la primera vez en la que se ha utilizado la sangre del cordón umbilical, un enfoque más novedoso que puede poner el tratamiento a disposición de más personas. Me parece algo maravilloso. La NASA predice un aumento histórico del nivel del mar. Un grupo de trabajo que incluye varias agencias gubernamentales, incluida la NASA, ha concluido que los niveles del mar a lo largo de las costas de Estados Unidos aumentarán en promedio entre 25 a 30 centímetros por encima de los niveles actuales para 2050. Esto significa que en sólo 30 años, la altura del océano podría aumentar tanto como lo han hecho en los últimos 100 años. Según explicó Bill Nelson de la NASA, el cambio climático está provocando que aumenten los niveles del mar, que las temperaturas de la superficie del océano se calienten y que se acumule humedad en la atmósfera, y todos estos hechos están provocando tormentas más intensas y destructivas. Logran evitar el genoma de la garrapata con las tijeras moleculares CRISPR-Cas9. Los investigadores creen que estos sistemas de edición podrían permitir a los científicos alterar partes del genoma de estos grandes ácaros, que son vectores de numerosas enfermedades infecciosas como el tifus y la enfermedad del IME. Según afirma el coautor Jason Rasgon, profesor de Entomología y Epidemiología de Enfermedades en Penn State, sólo en Estados Unidos las garrapatas infectan a unas 300.000 personas con la enfermedad del IME cada año, y si no se trata, la infección podría extenderse a las articulaciones del corazón y el sistema nervioso. Y es que en la actualidad no existe ninguna vacuna, y los tratamientos existentes no siempre son eficaces. La sonda Juno envía imágenes impresionantes de Júpiter y su luna Ganímedes. Los miembros del equipo de la misión de la NASA compartieron imágenes de un enorme cráter en Ganímedes, así como también una imagen retroiluminada de Júpiter, que la nave espacial capturó durante sus inmersiones dentro y fuera del entorno lleno de radiación del planeta. Lo espectacular es que la mayoría de los cráteres de Ganímedes tienen rayos brillantes que se extienden desde la cicatriz del impacto, pero alrededor del 1% de los cráteres tienen rayos oscuros. Y es que a medida que pasa el tiempo, los rayos permanecen oscuros porque son un poco más cálidos que el entorno, por lo que el hielo se condensa en un terreno cercano más frío y brillante. Observan por primera vez restos planetarios en una enana blanca Un equipo de astrónomos del Reino Unido han observado por primera vez restos planetarios chocando contra la superficie de la enana blanca a la que orbitaban. Y esta es la primera vez que se mide de manera directa la acumulación de material rocoso en una estrella de este tipo y la confirmación de varias décadas de evidencias indirectas halladas en más de 1.000 enanas blancas hasta el momento. La primera imagen del radiotelescopio XP de la NASA luce como una bola de rayos morados. La sonda fue lanzada el 9 de diciembre de 2021 en una misión para observar objetos como agujeros negros y estrellas de neutrones en luz de rayos X. La sonda pasó su primer mes en el espacio preparándose para capturar sus primeras imágenes y ahora ha publicado su primera imagen científica. Y la imagen muestra Cassiopeia A, los restos de una estrella que explotó como supernova en el siglo XVII. Esa explosión envió ondas de choque hacia el exterior, calentando los gases circundantes y acelerando las partículas de rayos cósmicos para crear una nube de materia variada. ¡Flipa! Nuevo récord de eficiencia en células solares En la búsqueda de nuevas tecnologías para desarrollar sistemas fotovoltaicos delgaditos, las células solares basadas en nanocristales de sulfuro de bismuto y plata han emergido con fuerza. Y es que son células compuestas por elementos no tóxicos y abundantes, producidas a bajas temperaturas y con técnicas de procesamiento de bajo coste. Estos elementos pueden integrarse en células solares ultrafinas y han demostrado ser muy estables, evitando así su degradación a largo plazo. Y ahora, en un nuevo estudio, los investigadores diseñaron de manera muy hábil una capa de nanocristales en el interior de la célula solar con una nueva técnica, una técnica llamada ingeniería del desorden de cationes, con el objetivo de producir más y mejores paneles solares. Una fusión estelar increíblemente rara puede haber creado estrellas extrañas Según una investigación, dos estrellas particularmente extrañas pueden haberse formado en una colisión afortunada. Lo que hace que estas dos estrellas sean inusuales, son los altos niveles de carbono y oxígeno en la superficie de sus atmósferas. Esos elementos quedan atrás cuando una estrella quema su helio, pero ese proceso tiene lugar en el núcleo de la estrella y termina mucho antes de que el carbono y el oxígeno comiencen a dominar la atmósfera de la estrella. Pues bien, extrañamente, estas estrellas parecen seguir funcionando con helio a pesar de sus extrañas superficies. Según dijo Klaus Werner, astrónomo de la Universidad de Tübingen en Alemania y autor principal de este nuevo estudio, estas nuevas estrellas son un gran desafío para nuestra comprensión de la evolución estelar. Una combinación de tratamientos mejora el pronóstico del ictus de forma significativa. La administración de un fármaco fibrinolítico que permite restablecer la microcirculación cerebral después de la atrobectomía mecánica, mejoró hasta un 59% las probabilidades de que el paciente no presente secuelas a los tres meses del procedimiento. Esto supone un cambio de paradigma en el tratamiento del ictus isquémico en todo el mundo y por lo tanto es una gran noticia. Detectado un tercer planeta alrededor de nuestra estrella más cercana, Proxima Centauri, tiene un exoplaneta bautizado como Proxima D, orbitando a su alrededor a unos 4 millones de kilómetros, es decir, menos de una décima parte de la distancia que separa Mercurio del Sol. Así que, este planeta se localiza entre su estrella anfitriona y la zona habitable, el área alrededor de una estrella en la que puede existir agua líquida sobre la superficie de un planeta. Por cierto, el planeta tarda solo 5 días en completar una órbita. Y como ya se sabía, este planeta está compuesto por otros dos planetas, Proxima b, con una masa comparable a la de la Tierra, un año planetario de 11 días y situado en la zona habitable, y Proxima c, en una órbita de casi 5 años. Y nada más curiosos, esto es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? ¿Cuál te ha gustado más? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y claro, si te mola el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Y la próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!